No hay ser humano en la Tierra que no le conozca. Todos llevamos uno, aunque no lo vemos. Pero este consiguió hacerse notar. ¿No es verdad? Sí. Hoy nos acompaña Pedro Orto. Prefiere que le llame señor Orto. ¿Pedro? Señor Orto, por favor. Bueno, usted empezó su carrera escribiendo libros de actuación para jóvenes. ¿No es verdad? Un poquito de agua, señor Orto. No, gracias. He traído mi propia agua. Sí, como usted dice, comencé escribiendo libros de actuación porque, para mí, escribir para jóvenes actores es como lanzarles un halo de esperanza al mundo profesional. Y yo, cuando escribo, vacío todos mis conocimientos en ellos, sobre ellos. Mi deseo es que todos actúen como yo. Como el culo. Éxito de ventas en todo el mundo, traducido a más de 15 idiomas, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que además consigue protagonizar su propio culebrón. Perdón. Su propio culobrón. ¿Tiene un caramelito, señor Orto? No, gracias. He traído los míos propios. Gracias. Gracias. Bien, recordamos el culobrón por el oscuro camino del amor. ¿Por qué me tratas así, Jorge Francisco? Yo, que te he entregado todo mi corazón y te he mostrado todos mis sentimientos y tú no te abres a mí. Jorge Francisco, ¿por qué no te abres a mí? ¿Qué tienes que decirme, Jorge Francisco? Jorge Francisco. Otica況. ChicaTv. Este dronco, ¿qué has comido, hijo de puta? Tienes que suscribirte al canal de Orpical TV Son chicos buenos Boludos, pero buenos ¿Eh?